Bienvenidos y bienvenidas a nuestras jornadas de Menos Carne, Mejor Carne, organizadas por Amigos de la Tierra. Hoy inauguramos estas sesiones en las que hemos confeccionado un programa de ocho sesiones en las que vamos a abordar diferentes aspectos relacionados con la ganadería industrial y sus impactos, así como las alternativas, como puede ser la reducción del consumo de carne y la promoción de la ganadería ecológica y extensiva. En estos momentos tenemos muy presentes las diferentes crisis sanitarias y sociales y ecológicas a las que nos enfrentamos, así como el modelo de la producción y consumo de carne vinculado a la ganadería industrial, que está estrechamente relacionado. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy vamos a abordar la cuestión relacionada con la ganadería industrial y el cambio climático y para ello contamos con la presencia de Agustín de Prado. Buenos días, Agustín de Prado. Hola, buenos días, Andrés. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Es un placer. Voy a presentar brevemente a Agustín. Agustín de Prado es doctor en ciencias biológicas por la Universidad del País Vasco. Actualmente es investigador del BC3 Basket Center for Climate Change. Su principal línea de investigación es la elaboración de enfoques de modelización basados en sistemas, principalmente centrados en la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero derivados del uso de la tierra y también en la evaluación de la repercusión del cambio climático y los cambios del uso de la tierra vinculados a la agricultura y la ganadería. Agustín tiene un vasto currículum en investigación y en elaboración de documentos científicos, pero por reseñar algunos de sus grandes logros, pues es autor principal del IPCC, del Panel Intergovernmental de Expertos sobre Cambio Climático, en 2019, para el perfeccionamiento de las directrices del IPCC sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Es también editor asociado de la revista internacional Animal, de Cambridge Journal, y es representante español en la Global Research Alliance on Agriculture, en la red de gestión de estiércol, en el grupo sobre ganadería, y es miembro del grupo focal de la Unión Europea sobre la reducción de emisiones de gases vinculados a ganadería. Bueno, antes de dar paso a Agustín, contaros brevemente cuál va a ser un poco la estructura de la sesión de hoy y que se va a repetir en las próximas sesiones del resto de jornada. Le daremos paso a Agustín para que pueda contarnos cuál es la relación entre la ganadería industrial y el cambio climático. Tendrá 45 minutos para su exposición y posteriormente a esa exposición podremos dar paso a la respuesta de comentarios y preguntas que podéis ir haciendo o simultáneamente a la intervención de Agustín por los chats de Facebook o YouTube o posteriormente a su intervención podemos utilizar el chat para volcar todas aquellas cosas que su intervención o susciten. Entonces, sin más, voy a dar paso a Agustín y todo tuyo, Agustín. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, es la primera que utilizo Zoom, así que voy a ver si lo hago bien. Bueno, pues voy a comenzar mi presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En realidad es un honor realmente abrir esta serie de mini jornadas. Espero que lo que vaya a contar ahora pueda despertar el interés y aumente el debate. Voy a tener que intentar que parte de la presentación tenga un cariz pedagógico para intentar explicar la relación entre la ganadería, no solo la industrial, sino la que no es industrial, y el cambio climático. También, ciertamente, voy a intentar hacer un análisis lo más contextualizado que pueda a nuestra situación, tanto europea como a nivel de España. Bueno, en primer lugar, comentar que se estima que la ganadería contribuye a los gases de efecto invernadero globalmente, aproximadamente un 14,5% de estos gases de efecto invernadero producidos por los humanos. Aunque este valor es el que más consenso ha generado entre los científicos, la verdad es que las fuentes de emisión están sujetas a incertidumbres muy grandes. En el caso del metano, en un ejemplo reciente, por ejemplo, y aquí dejo la reseña, se han encontrado que, bueno, se está estimando que parte de las emisiones de metano, las de origen fósil, como podrían ser las del fracking, las de las fugas de la conducción del gas, se han visto que se están infraestimando en estos momentos respecto a las anteriores veces que se ha estimado respecto a otras fuentes. Las fuentes principales de gas de efecto invernadero en la agricultura y también hablamos de la ganadería, son, bueno, evidentemente el CO2, el dióxido de carbono, principalmente en este caso a través de todo lo que tiene que ver con el uso de matinaria, el transporte de insumos, la fabricación de insumos, además también el cambio de usos de la tierra que viene ocasionado a veces por la ganadería o en el caso de la agricultura puede ser de forma similar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una transformación de un bosque en una pradera o en un cultivo. Luego tendríamos el gas de efecto invernadero metano, el CH4, que, bueno, tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2 por unidad de molécula, se estima que aproximadamente 28 veces en una franja temporal de 100 años y su origen principalmente en la ganadería tiene que ver con la fermentación, tanto entérica, que esta tendría que ver con la fermentación que ocurre en los animales, como, por ejemplo, rumiantes, que tienen la capacidad de utilizar la celulosa de forrajes con mucha fibra y parte de esa digestión que tienen especial a través de una flora bacteriana producen este metano en condiciones anaerobias en uno de sus estómagos. También existe una emisión importante de metano por fermentación en lo que son las, en el almacenaje o en la gestión de lo que son estiércoles o de inyecciones animales. Y el último o tercer gas importante de efecto invernadero sería el óxido nitroso. El óxido nitroso tiene un poder de calentamiento mayor que el metano, se estima aproximadamente 265 veces aproximadamente en una franja temporal de 100 años por molécula. Y este viene motivado principalmente a través de lo que serían las actividades que están conectadas con la recinilación nitrogenada, con el pastoreo o con lo que es la gestión de estiércoles o purines. Así si nos adentramos en el ciclo del carbono en la canadería, ya que estamos hablando de dos gases muy importantes que son de carbono como el metano y el CO2, por luego tenemos el metano y el CO2 que está intercambiado a nivel de granja. Este es un carbono biogénico que tenemos aquí y luego explicaré un poco más adelante en qué procesos interviene. Luego en la propia explotación tendríamos a través del uso de la energía fósil, del transporte, bueno, de la maquinaria o otro tipo de actividades que se utilizan en electricidad. Tendríamos un uso de energía fósil, tanto de metano como de CO2. Y lo que sería también muy importante sería el CO2 producido tanto a través de combustión de energía fósil en las bases en las que se están fabricando o transportando insumos que van a la explotación, como serían fertilizantes que se utilizan en los cultivos o fertilizantes que se van a utilizar en la propia explotación. Lo que hemos hablado antes, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, no ya en la propia explotación, sino a la hora de fabricar, de cultivar estos alimentos que al final comprarán las granjas, que vienen de cualquier otro sitio del mundo o cerca o lejos, pero pueden venir de cualquier otro sitio. Y luego un CO2 que podría venir también de lo que hemos hablado antes, del cambio de uso de la tierra, que no es un CO2 fósil, pero que sí que es un carbono que ha estado durante mucho tiempo almacenado en bosques y que a partir de una conversión de un bosque a un cultivo, a un pasto, pues se presentaría una emisión importante de CO2. Así, lo que llamamos el ciclo rápido de la ganadería, que es el primero que me gustaría destacar dentro de las diferentes partes del ciclo del carbono. Este se daría en la propia explotación, en lo que hemos llamado el ciclo de carbono, en el cual están tanto el CO2 como el metano de origen biogénico. Así, podemos comenzar pensando en los forrajes o en cualquier planta que crece, o tanto en la explotación como en otro lugar que luego va a ser comprado por la explotación, pues, bueno, esta planta necesita agua, nutrientes y a través de la energía lumínica y a través de una captación de CO2 es capaz de fotosintetizar en unos compuestos ricos en hidratos de carbono. Estos compuestos serían los que tienen las plantas, esto lo comerían la propia ganadería, los animales, y parte de lo que comen, evidentemente, sería para su propio crecimiento o producción, parte lo respirarían de nuevo en forma de CO2 y parte lo excretarían tanto en orina como en heces, parte de ese carbono. Esta orina y heces estaría en forma dispersa, en lo que hablamos cuando hacen pastoreo, pero podría también estar almacenada cuando tenemos sistemas estabulados y van a parar a lo que serían purines y estiércoles. También la planta y el suelo también tienen una respiración o una emisión de CO2 por una emisión de intercambio de CO2 y una parte importante de lo que comen, sobre todo los rumiantes, y eso lo hemos destacado antes, a través de la flora bacteriana que tiene en uno de sus estómagos, se perdería parte de ese carbono en forma de fermentativa, en forma de metano. Esto, a nivel energético, representa una cantidad pequeña de lo que generalmente comen. Por ejemplo, se estima que, en general, por ejemplo, una vaca perdería aproximadamente un 6,5% de la energía que está consumiendo, la perdería en forma de metano. Lo que pasa es que este metano tiene un poder de calentamiento muy grande, como antes ya hemos dicho, y es bastante especial porque ese poder de calentamiento lo tiene durante aproximadamente 12 años. Lo mismo pasaría con la fermentación que tenemos aquí proveniente de las reyecciones y que también da lugar a metano. Este metano, como acabo de decir, después de aproximadamente 12 años se vuelve a convertir en un CO2 y este CO2, bueno, podríamos decir que a partir de que se convierte en CO2 ya forma parte de un CO2 que climáticamente no tiene un efecto negativo, sino que forma parte de este carbono, ciclo de carbono rápido, ciclo de carbono que se está continuamente reciclando y que en el cual no se adiciona carbono adicional a la atmósfera. Luego, al final, habría un balance en el cual dentro de las salidas y las entradas en la explotación habría que pensar que puede haber una acumulación, una pérdida de carbono en el suelo. En general se suele pensar que se tiende a llegar, si no se cambian las prácticas, a partir de unas ciertas décadas se llega a un cierto equilibrio en ese contenido de carbono en el suelo. Dentro de lo que sería el otro ciclo, que no es de rápido sino lento, de la ganadería de carbono, está lo que ya hemos hablado antes, el CO2 es producido por la fabricación de reclutantes, el transporte de insumos, el transporte luego de los propios productos, eso ya no en la explotación misma. Luego también lo que sería el uso energético en la propia explotación por matinaria, lo hemos hablado antes, energía, y lo que hemos dicho antes, hemos mencionado respecto a la desforestación que puede producir el hecho de algunos cultivos que se emplean para la alimentación animal. Este CO2 es un CO2 que sí, que en este caso, a diferencia del anterior, es un carbono que viene adicional a la atmósfera, en especial el que viene de los combustibles fósiles, ya que este carbono, como todos conocéis, es un carbono que lleva millones de años acumulado dentro del subsuelo y que de repente, bueno, al quemar, al utilizar estos combustibles, lo liberamos a la atmósfera. Así tenemos los tres estadios que os he comentado, el ciclo del carbono en la ganadería, en que hablábamos del ciclo del carbono rápido, sobre todo la emisión importante es la de metano biogénico, casi no a un calentamiento muy importante, pero ese calentamiento tener en cuenta que es solo durante aproximadamente 12 años. Y luego hay unas emisiones asociadas a unos ciclos de carbono más lentos que tienen que ver con combustibles fósiles, con el ciclo del carbono, como ese carbono se lidera después de millones de años, o un ciclo del carbono que quizás podríamos llamarlo moderadamente lento, ya que no es tan, bueno, quizás los bosques que pasan a ser cultivos o pastos no llevan millones de años, sino que llevan algo menos y por eso lo he denominado moderado lento, pero bueno, al final el efecto es parecido a lo que sería el de los combustibles fósiles. Así, para entender cómo se relacionan las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero con el calentamiento de la atmósfera, llevamos ya un tiempo intentando usar el concepto de la bañera y no es algo que hemos inventado nosotros, sino que hemos sacado de la gente que ya ha llevado ya años utilizando esta analogía. Y al final, bueno, utilizamos la bañera como analogía de la concentración de gases en la atmósfera y, bueno, utilizamos el agua que hay en la bañera como el stock de CO2 que tendría la atmósfera. La bañera sería la atmósfera, el agua sería la concentración de CO2 atmosférico, el chorro que va cayendo a la bañera del grifo son las emisiones, podríamos decir, anuales o temporales de CO2 y el desagüe, el más grande o más pequeño, representaría la capacidad natural para retirar este gas de efecto invernadero, en este caso el CO2 de la atmósfera. Así, hasta el, bueno, en realidad hasta la revolución industrial, la cantidad del chorro de agua en la bañera era la misma o parecida que había el tamaño del desagüe, de modo que el nivel de la bañera pues se mantenía bastante estable o, bueno, el crecimiento era muy pequeño y así sucedía, estamos hablando de la bañera, pues con el CO2 de la atmósfera. La revolución industrial dio un vuelco a este equilibrio y abrió de forma muy rápida y drástica el grifo, o sea, se emitieron muchísimos gases de CO2 provenientes, lo que hemos hablado antes, gases provenientes de la quema de combustibles fósiles. Y esto hizo que la concentración de lo que ha hecho que la comunidad de CO2 en la atmósfera ha crecido y crecido de una forma enorme hasta el actual calentamiento de la Tierra. Por ejemplo, en el informe especial del IPCC sobre el calentamiento de 1,5 grados, un informe que he hecho hace poco tiempo, para que las emisiones de CO2, bueno, para que lleguemos a 1,5 grados, se estima que tendríamos que subir solo 1,5 grados en la atmósfera. Este estudio, bueno, este informe, indica que las emisiones globales de CO2 tendrían que alcanzar un neto aproximadamente de cero para el año 2050. Así que en este caso, lo que estamos intentando para no pasarnos de 1,5 grados es cerrar completamente este grifo para que la bañera no se desgorde. En el caso del metano, es un poco distinto, bueno, bastante distinto, a pesar de que también ha crecido el metano atmosférico en la atmósfera. El metano, como hemos dicho antes, dura muy poco en la atmósfera, tiene un tiempo de vida muy corto a comparación del CO2, más de 12 años. Lo cual quiere decir, al final, en esta analogía, que el desagüe es mucho más grande que el de CO2. Entonces, si por ejemplo, mantenemos el mismo nivel de emisiones, año a año, de metano, realmente tendríamos prácticamente la misma cantidad de agua cayendo en el grifo que yéndose a través del desagüe. Entonces, bueno, si consiguiéramos ese tipo de tendencia, de no incrementar estas emisiones de metano, no sucedería como el CO2, que seguiría todavía una energía durante muchos años subiéndose la bañera, sino que se estabilizaría este metano y por tanto el calentamiento que el metano produce sobre el atmosférico. Y de ahí, bueno, esta analogía nos viene muy bien, bueno, pues como parte de la realidad y de algunas noticias que se han venido filtrando en los medios, bueno, pues, y la sorpresa de, bueno, sobre todo explicar cómo la sorpresa de mucha gente pensando que la caída de las emisiones de CO2 que ha habido por COVID-19, pues en realidad no está reflejando una caída en la concentración de CO2 en la atmósfera. Lo que está ocurriendo básicamente es lo que he dicho antes de la bañera, en realidad, para que se viera un reflejo en la concentración de CO2 en la atmósfera, tendríamos que tener una reducción de emisiones de CO2 muchísimo más continuadas durante años, lo que he dicho antes, a 2050 tendríamos que tener que llegar casi hasta cero neto. Y entonces, bueno, evidentemente, ahora mismo el nivel del agua de la bañera no se va a estabilizar porque dejemos de emitir CO2 en una proporción alta ahora en unos meses. Bueno, pasando a otro tipo de cosas, también ha habido últimamente algunas noticias las cuales, por contextualizar un poco la ganadería en España. Se relaciona a que, bueno, que la ganadería en España solo aporta un aporte de gases de efecto invernadero muy pequeña y se utiliza este valor de 7,6% a nivel de contabilidad global. Incluso hay alguna campaña que nos da la información sobre cada uno de los tipos de de animales en la ganadería española. Y aquí, bueno, en realidad cabe la pena preguntarse de dónde viene este 7,6% que se está poniendo sobre la mesa y qué fuentes de emisiones se está reflejando. Y de nuevo, yo creo que es importante utilizar este foro para hacer algo de pedagogía sobre esta información, ya que no es incorrecta, pero es incompleta. Entonces, bueno, voy a intentar completarla. En realidad, este 7,6% se refiere a lo que se llaman, lo que llamamos emisiones directas de gases de efecto invernadero. O serían las que aparecen en los inventarios de gases de efecto invernadero que tiene que reportar a nivel nacionalmente todos los países para ver su cumplimiento en lo que son las políticas internacionales de cambio climático. Y dentro de este tipo de contabilidad, ¿qué representan las emisiones directas? Bueno, a nivel de ganadería, bueno, a nivel de ganadería representa básicamente el metano entérico que se produce en las granjas de España y el metano y el eneosol que se producen en parte de la gestión de los estiércoles y pudines. Estas gráficas representan la evolución en los últimos, desde 1990. Estos son datos oficiales que se pueden consultar en la página web del Ministerio. Y entonces este 7,6% se refiere a este tipo de contabilidad, la cual, bueno, pues, no representa el total de las emisiones generadas ni tan siquiera en granja porque, claro, parte de las actividades de la granja utilizan energía en la maquinaria y esa contabilidad de energía que utilizan las granjas estaría contabilizada dentro de otro sector que no sería la ganadería sino que sería el sector energético. Lo mismo ocurriría con el transporte de insumos, etc. Y en algunos casos ni tan siquiera estaría reflejado en inventarios de España sino que sería del lugar donde se han fabricado los insumos. Así, haciendo una estimación utilizando, bueno, es un trabajo de hace años pero, bueno, un trabajo de la comisión entonces, bueno, hacía una contabilidad a nivel de emisiones totales, no de inventarios, pormenorizada para diferentes tipos de, bueno, diferentes especies de la ganadería y lo tenía desagregado para todos los países. Entonces, bueno, cogiendo lo que era la información para España pues teníamos que lo que se refleja en los inventarios sería esta porción de lo que sería el total de la huella de carbono de la ganadería en España y aquí, bueno, aquí reitero que son datos de este estudio y que tendrán una mayor o menor incertidumbre pero, bueno, un poco para hacer pedagogía que los datos de los inventarios no reflejan la huella total de la ganadería en lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en este estudio se evidenciaba que una gran parte se debía a cambios de uso de la tierra, a CO2 que se producía en otros lugares, seguramente sin hacer un análisis muy pormenorizado, pues seguramente esté relacionado con la importación de soja. Por ejemplo, gran parte y como esa soja se ha venido produciendo en los últimos años a partir de una transformación de unos bosques primigenios. Luego también el por uso de energía tanto en la granja como fuera, parte industrial y lo que serían emisiones para producción de alimentación que luego va destinada al ganado. Bueno, una vez hablado en general de la ganadería, en este segundo bloque le voy a dedicar, empezar a dedicar un poco a hablar las diferencias entre sistemas productivos a nivel de efecto sobre el clima. Bueno, pues primero quería poner conceptualmente que cuando los sistemas se intensifican, se utilizan un mayor número de insumos, también, bueno, la intensificación lo que conlleva es que es un intento para intentar producir, tener mayores rendimientos o por hectárea o por animal, etcétera. Esto lo que conlleva es un incremento en compra de alimento cuando estamos hablando de ganadería y en cuanto, sobre todo, cuando está menos ligado al territorio tienes que comprar mucha más alimentación y una mayor densidad de purines que no puede asimilar la propia explotación y tiene que exportarlo, purines o extiércoles y con el fertilizante, bueno, pasa una cosa bastante curiosa y es evidentemente que al principio de lo que sería el proceso de intensificación cuando todavía se tienen tierras para asimilar estos fertilizantes pues se utilizan, los ganaderos no van, bueno, no van a intentar comprar más fertilizantes que lo que necesitan o por lo menos que lo que les venda porque es caro, pero llega un momento que evidentemente tienen pocas tierras y bueno, ya no necesitan utilizar fertilizantes ya que los alimentos los van a comprar entonces ya por eso bajaría muchísimo esa compra de fertilizante en cuanto la intensificación se multiplica mucho. Dentro de lo que serían las salidas, las salidas no deseadas vamos a decir, tendríamos que las emisiones totales estarían relacionadas con la intensificación un poco de esta forma cuanto más intensificado ahí hay muchísimas más emisiones pero paradójicamente y esto es algo que a mucha gente les sorprende cuando trabajan en este ámbito y es que cuando medimos estas emisiones por kilogramo de producto la intensificación suele, bueno, suele producir contabilidades en las cuales las emisiones por kilo de producto son menores en los sistemas más intensivos. Bueno, luego veremos de todas formas cómo las metodologías actuales y que están en constante mejora pueden haber estado en realidad favoreciendo en esta contabilidad a los sistemas más intensivos no de una forma que alguien haya querido hacerlo pero de una forma involuntaria así ha sucedido. Bueno, lo que se ve es que hay una reducción de huella de carbono en cuanto intensificamos sistemas muy poco productivos y esto lo podemos ver en esta gráfica que es un clásico de la gente que trabaja en la FAO en el cual han relacionado la productividad por animal en este caso son litros de leche esto es para diferentes países la productividad media y la han relacionado con la huella de carbono esto sería emisiones por litro de leche lo que se ve es que en principio en las zonas menos industrializadas hay una bajo estas contabilidades hay una posibilidad de mejora enorme cuando pasamos de casi nada de producción a un poquito de intensificación del animal dentro de esto hay que tener en cuenta de todas formas limitaciones importantes y es que en estos países de cualquiera de las maneras no industrializados los animales a veces no solo tienen una función que es la de proveer alimentación sino que pueden tener muchas otras que tienen que ver con la parte social y también otra cosa que se ha evidenciado es que está muy bien proponer en estos países mejoras en la alimentación en la ganadería o mejoras en muchas otras cosas pero la principal limitación es que no tienen por ejemplo nutrientes para mejorar esta alimentación de los animales y por tanto tener disponibilidad de mejores borrajes o mejores alimentos y otra cosa que se observa aquí y que es muy interesante en esta gráfica es que a partir de 4.000 litros por ejemplo en realidad la mejora es muy poco visible y bueno esta franja estaríamos hablando realmente de lo que sería el ganado vacuno de leche en los países industrializados donde tiene sistemas más extensivos estarían rondando los 4.000 litros de leche por animal hasta los más intensivos que superarían los 10.000 11.000 12.000 y ahí se ve que bueno hay una escala de grises que es muy interesante en la cual no está nada claro este tipo de paradigmas que bueno que se están utilizando de hecho bueno esto lo hemos intentado ver en los últimos 10 años en el País Vasco en sistemas de vacuno de leche y bueno hemos visto parecido a lo que hemos hablado antes y es que no existe una relación esto sería lo mismo que antes diferentes granjas con diferente productividad por animal y la huella de carbono y bueno lo que se está viendo es que no hay una relación clara entre estas dos cosas lo que estamos hablando además es un típico ejemplo de la escala de grises y para mí el vacuno de leche en España en la zona la zona verde en la cual sí que tiene es ciertamente tiene características de un intensivo pero no no está yo creo que no tiene no llega a estar industrializado y desde luego que tiene tiene una base territorial importante la cual la mayor parte de la ganadería tiene al menos un 50% de la alimentación que se produce que se produce la propia explotación o sea tiene un 50% de posibilidades de autoabastecimiento si bien hay que indicar que la tendencia es a intensificar todavía más en esta forma bueno recapitulando también las diferencias que hay entre productivos en España dando los últimos estudios que he encontrado sobre huellas de carbono en España en diferentes sistemas productivos he hecho este tipo de síntesis sobre las diferencias en las formas de fuentes de gas que se producen en sistemas más extensivos y más intensivos así la gran diferencia y no es es poco que no es sorpresa es en la proporción de metano en la huella así el extensivo tiene una gran parte casi hasta el 80% puede llegar del metano en la huella de carbono y el intensivo parte casi desde cero como sería la cría de pollo por ejemplo genera muy poco metano tendría muy poquito a diferencia de lo que sería el CO2 en la huella en el cual se revertiría esta tendencia en el cual el extensivo tendría muy poca tendría mucha menos incidencia aunque a veces sí que es verdad que más de la que a veces nos esperamos eso sí es verdad por ser un extensivo pero el intensivo en esto sí que en general tiene más de un 50% de su huella asociado a CO2 de combustibles fósiles o de cambios de usos de la tierra y respecto al oxido nitroso como he dicho que era el tercer gas en importancia están más parejos y ahí hay más bueno están entre un entre un 10 un 30% la contribución y no hay tantas diferencias bueno en este tercer bloque quería tratar de argumentar de por qué las métricas actuales han venido desfavoreciendo los sistemas más excesivos esto es algo que ya he venido diciendo pero me gustaría dar unos puntos concretos para explicarlo bueno en primer lugar los impactos climáticos de los diferentes emisiones de gases se están expresando utilizando métricas de emisiones abreviadas así por ejemplo para el metano no se contabiliza bien el calentamiento de cómo el metano cambia lo que sería la tasa de emisión estas complejidades físicas con las comparaciones que tenemos ahora mismo con las métricas no representan las dinámicas de cómo varía las emisiones anuales de metano comparado con lo que sería un CO2 que tiene larga vida así la métrica actual indica una instantánea para el metano indica una instantánea en un solo punto de tiempo sin una referencia si sube o baja bueno y este es un detalle importante que voy a intentar explicar en la siguiente al final esto es un poco el complementario a lo que hablaba antes de la bañera y son son conceptos áridos así que bueno espero podáis entender parte o si no bueno la presentación queda aquí también y dejo luego también bastante información de donde he conseguido esta información y donde se puede profundizar así el CO2 a diferencia del metano tiene una vida muy larga en la atmósfera y así todo CO2 que se emite permanece en los cientos de años en la atmósfera y se va acumulando por el contrario el metano que tiene una vida corta aproximadamente 10 años que ya lo he dicho antes significa que sus impactos climáticos dependen principalmente de su tasa de emisión o como va cambiando lo que va haciendo cada año o sea la medida de que un pulso de metano se reemplaza por otro así a una tasa constante de metano como hemos dicho antes en realidad la concentración de metano en la atmósfera no se cambiaría pero sería estable es una gran diferencia bueno y esto lo hemos tomando un ejemplo concreto hemos bueno intentado trasladarlo a lo que sería una métrica convencional que es la de la izquierda que es la huella de carbono convencionalmente tratada y estoy comparando dos sistemas muy distintos uno intensivo que sería la cría de la cría de pollo a nivel industrial con el de la derecha que es un sistema extensivo de producción de carne de ovino y bueno como hemos dicho antes no es sorpresa el de el de pollo no tiene asociado prácticamente nada de metano mientras que el de el de ovino sí que lo tiene y además la huella en general es mucho más grande aproximadamente 3,5 veces más que la de pollo industrial utilizándolo a medida convencional si evaluara más el calentamiento que estas emisiones contabilizadas en ambos sistemas se producen en un periodo de tiempo donde por ejemplo vamos a pensar que no hay cambios en las emisiones anuales producidas por la producción y consumo de pollo y por la producción y consumo de carne de ovino en extensivo tendríamos este tipo de situación por ejemplo de 2010 a 2020 esto lo hemos modelizado y vemos que los primeros años pues incluso la diferencia es muchísimo mayor que es el 3,5 pero tal al cual vamos alargando el tiempo de comparativa en este caso es como solo 10 años si lo alargáramos más las diferencias estarían más cortas tendríamos unas diferencias mucho menores de lo que la huella de carbono estaría estimando esto evidentemente es en unas condiciones en las cuales estamos asumiendo que las emisiones de cada uno de ellos no cambia año a año tendríamos otro tipo de escenario si tuviéramos emisiones que se estuvieran reduciendo en los dos comparando o emisiones que estuvieran aumentando de cada uno de ellos así pensamos que esta segunda métrica en la cual refleja al calentamiento es al menos importante complementarla con la otra métrica sobre todo cuando se intenta hacer políticas así siguiendo el caso de los pequeños rumiantes podemos observar las tendencias de la función de metano en Europa desde 1990 y se ha visto una reducción a un ritmo de entre el porciento de media cada año esta predicción esta simulación la hemos hecho dentro del proyecto europeo ISAGE que trataba sobre innovación para la sostenibilidad de pequeños rumiantes en Europa y bueno y usando una nueva métrica de la Universidad de Oxford que es capaz de vincular cambios en las emisiones y calentamiento lo que hemos podido observar que esta reducción de metano en realidad lo que ha hecho es que este sector en realidad no haya aportado a calentamiento sino un poco al principio a través de estas emisiones de metano sino que bueno que en gran parte de lo que sería la evolución desde 1995 a 2016 en realidad no ha ocasionado calentamiento adicional a la atmósfera debido a lo que hemos dicho que prácticamente bueno ha habido una reducción muy grande de estas emisiones a nivel de realmente de producción se ha producido menos y se ha consumido menos de que no rumiante en Europa pero bueno como bien hemos adelantado antes no es justo solo fijarse en el metano ni tan siquiera en las emisiones directas de lo que hablábamos antes del 7,6% en España lo que es más justo es fijarse en todas las emisiones que se van a lo largo del proceso de la fabricación de la leche o de la producción de la leche o de la carne entonces para ello en la siguiente análisis lo que he hecho es emplear la huella de carbono total o las emisiones totales que diferentes sistemas de ovino y caprino han generado en Europa y aquí entonces vemos que hay una parte no solo de metano que si bien es la mayoritaria en muchos casos está blanca sino que también una parte de oxígeno nitroso que gran parte tendrá que ver con insumos de cultivos que se alimentan en parte a esta canadería y otra parte que tiene que ver con CO2 bien de origen fósil o bien de origen a través de cambios de uso de la tierra haciendo este tipo de evaluación tendríamos que los pequeños rumiantes si han contribuido a un cierto calentamiento durante estos últimos años aunque bueno sigue teniendo el metano un gran poder en lo que sería el poder de calentamiento o no calentamiento de esta ganadería así que bueno los últimos años en realidad no ha contribuido incluso teniendo en cuenta el N2O y el CO2 no ha contribuido al calentamiento en Europa así con este ejemplo podemos ver que como uno de los sectores quizás el más extensivo en Europa en realidad no está contribuyendo está contribuyendo al calentamiento muchísimo menos que lo que las métricas están indicando porque las métricas convencionales lo que generalmente están destacando es la gran huella por ejemplo de la carne en lo que sería la carne de ovino que es una de las que tiene mayor huella y por lo tanto bueno a nivel de utilizar esa información en política siempre suele siempre suele aparecer el ovino o los pequeños rumiantes como uno de los focos a reducir o bueno o a cargarse comparando con otro tipo de carne en este punto es cuando me gustaría también tocar un segundo punto por el que la ganadería extensiva por las métricas actuales se está bueno se está infravalorando su potencial de mitigación o su sobrevaloración climático se está sobrevalorando su su vinculación con el cambio climático los sistemas más extensivos sabemos que pueden secuestrar carbono en el suelo pero este carbono no se suele contabilizar por ejemplo en los análisis de huella de carbono a nivel comercial siempre se suele mencionar que está su cuenta mucha variabilidad eso es verdad como muchas otras cosas pero lo que pienso lo que pienso principalmente es que no es justo que siempre utilicemos la incertidumbre pues para para penalizar en este caso a unos sistemas que sabemos que en una proporción sí que están secuestrando carbono secuestrando carbono en los suelos de los pastos así lo que se ve a nivel de sistema comparando con un sistema mucho más intensivo es que mientras mientras estos sistemas más extensivos comen alimentos más fibrosos se producen mucho más metano que los que están están en producción más intensiva pero por otra parte los que están ligados a este territorio tienen esta capacidad de secuestro de carbono que puede en cierta manera compensar las emisiones bien de metano o de CO2 fósil pero bueno compensar dentro lo que tiene que ver la huella de carbono así para esto he hecho bueno he hecho una una síntesis de los estudios que he visto últimamente publicados a nivel de huella de carbono en España a nivel de rumiantes y he sintetizado el porcentaje de huella de carbono compensable por secuestro potencial de carbono en este en el suelo en estos estudios así bueno para diferentes especies tengo unos rangos que he cogido de estos de estos estudios en el cual tenemos desde desde el vacuno de leche en zonas en la España verde donde tiene una ligazón territorial el cual se puede asumir que podría haber un secuestro de hasta un 20% de carbono hasta hasta bueno el que se ha contabilizado más que es el ovino de leche que realmente en los sistemas más extensivos hay un potencial o se ha visto o se ha estimado un potencial tan alto casi como un 90% de la huella así si si al ejemplo anterior que estábamos hablando de calentamiento en Europa le añadimos una cierta compensación en la el secuestro de carbono en los suelos en los sistemas extensivos y aquí hemos asumido una cierta proporción de sistemas extensivos dentro de lo que serían los sistemas a nivel europeo podríamos tener una estimación de calentamiento o de efecto de calentamiento de estos sistemas con un secuestro medio o con un secuestro bueno el que el que están evidenciando estos estudios y bueno y esto lo que lo que tendría es una incidencia muy importante en lo que sería la aportación de estos sistemas al calentamiento que en este caso pasamos de que durante unos años si no se contabiliza secuestro de carbono sí que habría una contribución al calentamiento pero si contabilizamos secuestro de carbono en este caso los pequeños rumiantes en realidad no habría habido una contribución al cambio climático a nivel de calentamiento de estos sistemas así pasando a otro punto que hasta ahora no hemos tocado y que no ha hablado mucho porque complica mucho la situación que es el de 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 la ganadería ligada a pastos representa más de la mitad de las emisiones totales de ocio nitroso de la agricultura sin embargo este y otros valores anteriores de ocio nitroso del pastoreo y aplicación de estiércol y purines estaría sobreestimado pues se basan en factores anteriores del IPRC 2006 y los actualizados lo que se ha visto es que a nivel de ocio nitroso en pastoreo o aplicación de estiércoles son como máximo la mitad de lo que se calculó anteriormente en el caso de por ejemplo el ovino vemos que se pasa de de estimar un 1% de lo que del nitrógeno que va de los animales a un 0,3% así ninguna de las estimaciones que hay actuales están contemplando este este cambio yo creo que esto por ejemplo va a hacer una un gran cambio lo que tiene que ver con la ganadería extensiva sobre todo a nivel de pasto también existe una otro punto importante que está favoreciendo a los sistemas más intensivos y es que los factores de emisión que se emplean para la reducción nitroso se están utilizando factores de emisión de tipo lineal cuando en realidad lo que se han visto los estudios es que cuando llega un momento en el que el excedente de nitrógeno en el sistema es tal que por ejemplo la planta ya no puede catalizar ese nitrógeno en su propio beneficio de crecimiento llega un momento que ese nitrógeno inorgánico que queda en el suelo se pierde y esta pérdida en este caso no es de forma lineal sino se aproxima más a lo que sería una pérdida de forma exponencial y bueno un gran punto muy importante y que el largot del mus yo lo considero un verdadero órdago a las actuales formas de contabilizar las emisiones en ganadería es bueno pensando que la ganadería a pastos está ocupando el espacio y el nicho comiendo hierba que comían herbívoros silvestres en el pasado lo que planteamos es ahora mismo la contabilidad de emisiones de la ganadería está diciendo que el 100% de las emisiones del extensivo o de estos sistemas que estaban ocupando los nichos de herbívoros anteriores y que emitían también un metano todos los estamos contribuyendo a la acción antropogénica a la acción del hombre así aquí es justo atribuir la pregunta es es justo atribuir este 100% de emisiones que reemplazan emisiones de herbívoros salvajes deberíamos establecer una nueva línea base aquí dejo la pregunta que podría ser un seminario entero de mi compañero Pablo Manzano y que si ya lo ha usted Twitter si buscáis este hashtag de baseline que encontraréis encontraréis hilos muy muy interesantes de Pablo en los cuales se explica las bases de esta de esta nueva potencial contabilidad así de hecho si contabilizáramos las emisiones de metano y N2 o mundiales correspondientes a sistemas extensivos usando la información de la FAO de 2013 tendríamos que descontar aproximadamente un 22% de las emisiones mundiales atribuidas a la ganadería es una contribución muy importante bueno en este punto y veo que me estoy extendiendo un poquito quería tocar el caso paradigmático del porcino y este es el caso más interesante quizás o más claro en España de contrastes entre industrial y extensivo por un lado somos líderes en producción de cerdo industrial y esta producción se caracteriza una producción con engordes rápidos en ganjas muy grandes y altamente tecnificada donde los animales están estabilados con una alta densidad y donde no hay una base territorial lo que genera una problemática importante de gestión por ejemplo de estiércoles purines en este caso la cría de cerdo en montanera es el caso extremo contrario se cría cerdo ibérico se deja pastar el cerdo en dehesa se produce en un borde tradicional bosque de alcornoques infinas con bellota en oposición al sistema intensivo de producción el cerdo ibérico vive en libertad en este espacio permanece en movimiento y eso bueno también es la base de la calidad de sus carnes y bueno en cuanto a densidad pues básicamente se piensa que aproximadamente cada cerdo requiere aproximadamente una hectárea de dehesa o sea bastante así bueno los diferentes estudios nos han dejado una huella de carbono para los diferentes sistemas el sistema industrial tendríamos aproximadamente 6 6.5 y el sistema este montanera el cual he cogido la información a través de un estudio que ha salido muy recientemente de 2020 y el cual además contabiliza un secuestro de carbono así que en realidad la huella de carbono convencionalmente hablando incluyendo el secuestro de carbono quedaría reflejada así con esta diferencia tan enorme de 6,4 a menos 0,6 lo cual quiere decir que el cerdo montanera el sistema está compensando emisiones en realidad y bueno en esta gráfica con mi compañero Pablo Manzano nos hemos planteado un escenario virtual cuál sería el calentamiento a través de una reducción virtual ocasionada por el consumo de reducción del 50% de cerdo desde 2020 a 2040 y este sería el resultado asumiendo un patrón un patrón de consumo de sistema productivo como el que pensamos que pueda haber ahora mismo que básicamente el 99% de lo que comemos en cerdo probablemente en España sea proveniente de sistemas intensivos y lo hemos comparado con el mismo escenario pero intentando llegar que a 2040 lleguemos casi a consumir un 50% proveniente de sistemas extensivos o sea pasamos a una reducción también de un 50% de carne de cerdo pero esa reducción conlleva un incremento relativo de hasta un 50% de la carne de cerdo que consumimos a montanera y bueno como evidenciamos las diferencias en calentamiento son enormes entre los dos sistemas esto equivaldría a unos kilómetros por persona estos cuatro escenarios podríamos con esta gráfica básicamente es ver temporalmente a cuánto equivaldría a nivel de nuestras pautas ocasionadas por nuestra movilidad podemos ver lo que sería equivalente a ir en avión o a ir en coche nuestro consumo de estos escenarios que he hablado antes de cerdo industrial o contabilizando ese incremento en cerdo en montanera aquí es climáticamente los valores que he puesto antes no detallan no me he parado mucho porque voy tarde pero la reducción no es la reducción en los efectos invernaderos no es enorme por este tipo de escenario lo que sí conviene que no me olvide mencionar es que la ganadería industrial afecta otros problemas ambientales mucho más muy importantes pero que actúan a nivel local en este caso el amoníaco misiones de amoníaco y pérdidas de nitratos en concentraciones de nitratos en agua contaminación en agua y a través de estos mapas podemos ver realmente cuáles son los lugares donde las concentraciones se ven mayores y casualmente coinciden con lugares donde hay una zona de ganadería muy intensiva pues bueno voy intentando llegar a este a los últimos puntos y este era el último el último punto del cual quería hablar de una de las soluciones que plantea el cambio climático y que directamente afecta a la supervivencia a los sistemas intensivos y en ella uno de los objetivos de transición para la lucha frente a cambio y colécticos se detalla es identificar las fuentes más grandes de misiones o las mayores ocupantes de la tierra o ambos y establecer objetivos de reducción apropiados para la producción esta medida establece ocupar tierras marginales directamente donde hay ganadería con alta huella de carbono que hablo antes el extensivo y utilizar esta tierra para reforestación con árboles es una buena solución bueno es una solución que está siendo muy popular y está ya dentro de lo que sería la estrategia climática del Reino Unido en la actual se refiere a establecer políticas para reducir el consumo de carne roja hasta casi el 50% reemplazando el consumo de carne de extensivo en general por carne de pollo y cerdo y aumentando la proporción de vegetales en las tierras así de esta manera poder disponer de tierras para reforestar y acumular carbono en dichas tierras bueno un estudio muy reciente ya bueno ya ya ha venido alertando que lo de plantar no es una solución simple y que las ventajas que ofrece una preforestación o una reforestation depende bastante donde sea por ejemplo quizás plantar árboles en lugares donde hay pastizales o sabanas históricas no solo no sea eficiente para capturar carbono sino que encima daña ecosistemas y especies nativas así que bueno queda mucha incertidumbre además acerca de cuánto carbono secuestran los árboles en el futuro dado que hay aumentos en la sequía y temperaturas debido al cambio climático también puede ocasionar muchas enfermedades en los árboles mortalidad y bueno muchas retroalimentaciones que hagan que el secuestro de carbono sea mucho menor que el que se está estimando además recordad la línea base de Pablo nuestro excesivo ocupa un nicho ecológico que antes otros degradadores de celulosa van a van a utilizar tener que utilizar en el futuro si ponemos bosques una restauración una reforestación seguramente conllevaría la vuelta de otros herbívoros salvajes que bueno ocasionaría también grandes cantidades de metano no sabemos si las mismas pero por lo menos bastante apreciables bueno y aquí también no olvidar los grandes beneficiarios de esta estrategia masiva de reforestación que era la industria del petróleo de aviación que de hecho necesitan esos planes de compensación de misiones en sus millones de hectáreas para reforestar y bueno ya ahora sí de verdad para finalizar si bien esta la han tirado directa transicionar a una dieta proveniente de ganadería más teniente no para el clima que además reducir ese consumo de carne cabe la pena recordar que hay otras medidas a nivel del sistema agroalimentario desde la reducción de el tipo agroalimentario incluido un montón de medidas a nivel del sistema productivo en las cuales también los ganaderos tienen su papel en la lucha contra el cambio climático o contra el cambio climático así bueno ya de verdad para terminar voy a intentar dejar unos mensajes clave unos mensajes clave de resumen de mi charla así la ganadería bueno contribuye al cambio climático pero cualquier estrategia para los hechos de emisiones ha de contextualizarse considerando las dimensiones sociales económicas y ecológicas lo que sí he venido he intentado mostrar es como las metodologías actuales para evaluar de la mejor forma la contribución de la ganadería extensiva al cambio climático también he intentado también trasladar que para las políticas las estrategias de transición ecológica deben considerar por separado el producto y el metano biogénico también y esto lo he dicho al final la plantación de árboles no es un sustituto para tomar vidas rápidas y drásticas para la utilización de las ganaderías y en algunos casos como se plantea hacer la costa a la ganadería extensiva es probablemente contraproducente así bueno la ganadería ligada al territorio no solo aporta numerosos beneficios sociales como mantenimiento del sector rural sino que también he intentado demostrar que presenta beneficios climáticos cuando es evaluada correctamente así que bueno frente a esto tenemos la responsabilidad de mantenerla y reforzarla para la lucha frente al cambio climático con esto solo agradecer la charla la realización de la charla a mi compañero Pablo y a mis compañeros en el BC3 y con esto bueno doy lugar a las preguntas y disculpas porque me he pasado bien minutos y dejo esta videoinfografía que preparamos hace tiempo que presentamos en la COP y que bueno que está en varios idiomas y creo que resume algunos puntos de los que he tratado pues muchas gracias por tu intervención la verdad que normalmente es didáctica para aquellas personas que no nos manejamos en la parte técnica de todo este tema que es la emisión de gases de efecto invernadero y la contribución del sistema alimentario la ganadería el cambio climático si te parece voy a voy a trasladarte algunas de las preguntas que las personas participantes en esta emisión nos han trasladado bueno como comentaba al principio y perdonad os pido disculpas por los problemas de sonido del comienzo como comentaba al comienzo esta intervención se contextualiza dentro de nuestra campaña de menos carne mejor carne y en este sentido te he trasladado la primera pregunta y es cómo de qué manera se podría reducir cómo contribuiría la reducción del consumo de carne en que esa bañera que has puesto tan gráficamente no se desbordara y yo te añado de qué manera y lo has puesto también en el caso del porcino en España se podría contribuir con la sustitución de la ganadería industrial por otra de tipo más extensivo vale gracias por la pregunta yo creo que bueno que he intentado trasladar en mí la respuesta estaba un poco en la yo creo que para no desbordar la bañera está claro que dentro del punto de vista de reducir el consumo de carne esta tiene que ser del consumo de carne industrial ya que la reducción de lo que he intentado también demostrar es que la reducción de un cierto si solo o si intentamos hacer la reducción a través de lo que son sistemas más extensivos y que en realidad si desaparecen van a ser reemplazados por otros sistemas bueno otro tipo de herbívoros que no vamos a comernos pero que van a producir el mismo metano las mismas emisiones en principio parece claro que el potencial viene con la reducción del consumo precisamente de esa carne en industrial y no en abordar esta problemática desde el punto de reducir el consumo de aquella carne que parece que tiene una huella de carbono mayor dentro de las métricas convencionales no sé si esto responde un poco a la pregunta Sí perfectamente Agustín mira te voy a trasladar porque tenemos unas cuantas preguntas te voy a trasladar la siguiente un espectador nos comenta dice si crees a tu juicio que se debería contabilizar las emisiones indirectas de la importación de soja de zonas deforestadas para la fabricación de piensos en la ganadería industrial en los inventarios nacionales Bueno a esto en realidad los inventarios no es una herramienta científica de contabilidad sino es una convención que a través de las Naciones Unidas los países han acordado en atribuir las emisiones de esta forma hay muchas formas hay muchas posibilidades de hacerlo hay evidentemente yo creo que en este caso lo que se está planteando lo que plantea este oyente esta persona que ha hecho la pregunta es contabilizarlo desde el punto de vista de consumo en vez desde el punto de vista de producción yo creo que es interesante yo no lo sé a nivel de convenciones supongo que será muy difícil cambiar este tipo de cosas pero desde luego a nivel informativo yo creo que sería interesante complementar desde bueno desde las autoridades que competan también este tipo de información si bien no tengan por qué ser vinculantes en los inventarios que se traslade esa información pues para hacer corresponsable a la ciudadanía de lo que consumen y de lo que todo lo que se produce es emisión de consumo ni al revés ahí hay bastante de la que cortar claro porque en tu intervención comentabas que en estos inventarios nacionales en el caso de la ganadería únicamente reflejarían el 25% del total si no me equivoco en el bueno eso era un ejemplo que utilicé yo no sé si es el 25% pero que sería la huella total pero bueno según ese estudio sí que sería yo no sé exactamente si el 25% podría ser un 40% podría ser un 50% pero aún así no mi mensaje es que representa seguramente menos de la mitad de lo que se produce pero bueno es intuitivo también porque es fácilmente sin hacer un estudio sabemos que una gran huella de la ganadería en España proviene bueno de la importación de soja o de la de la utilización energética etcétera entonces básicamente no hace falta hacer un gran estudio para saber que que esta contribución es muy grande la que no es la que existe justo en la explotación y además recuerdo se contabiliza dentro de ganadería solo la que tiene que ver con emisiones biogénicas relacionadas con animal ni se tiene en cuenta la energética dentro del sector ganadería ni tampoco se tiene en cuenta ni tan siquiera la que tiene que ver con los suelos que pueden ser en la propia explotación pero que entraría dentro de lo que serían suelos agrícolas cuando desagregas la información que hay en el inventario esa información sí que estaría dentro de España pero no entraría dentro del sector ganadería o bueno sector o parte de ganadería sino que lo puedes desagregar y lo puedes ver en suelos agrícolas pero vamos el inventario no es una herramienta para andar realmente para utilizarla y decir bueno la ganadería contribuye tanto o no a nivel total no está hecha para eso ni para comparar sistemas productivos o sea que utilizarla para esos fines no es no es la herramienta adecuada otra persona en relación con esto con la cuestión de los inventarios nacionales nos preguntaba o te nos daba la pregunta de si sería obligatorio contabilizar las emisiones debidas a los incendios en los inventarios ya que aduce que dice que por ahora que se fomenta la forestación muchas veces con eucaliptos y pone el caso por ejemplo de Galicia donde las tierras que antes eran pastos y arden y eso genera también una erosión en el suelo plantea esta pregunta si se contabilizan entiendo que sí en el caso de los incendios pero si se debería hacer alguna métrica por la sustitución entiendo que de pastos que anteriormente a ver como yo entiendo que también aunque no soy un experto y no conozco todo lo que hay en la parte forestal pero entiendo que sí que está reflejado la parte de los incendios y el que se se haga una contribución el que se distinga en un inventario si esa emisión tendría que ser por carácter ganadero motivación ganadera o motivación de otro tipo un poco como lo que he dicho antes es algo que por convención se hace de otra forma y aparte que yo creo que no sería tan sencillo hacer esas adquisiciones no creo que sepamos a ciencia cierta de esas incendios cuáles son ocasionados por la actividad ganadera no creo que existan esas estadísticas fiables podemos tener una intuición y sobre todo la gente dependiendo de cómo piense seguramente o si está más cerca o no el incendio puede saber un poco más de cómo se ha originado pero yo no creo que existan esas estadísticas y no creo que sean fáciles de obtenerlas vale te traslado otra pregunta más relacionada sobre el consumo de carne otra persona nos traslada nos hace la pregunta de si habéis considerado en algún momento en el estudio el aumento del veganismo o vegetarianismo y cómo afectaría en las emisiones y el calentamiento global entiendo que sería un escenario donde donde el aumento fuera significativo para sí yo en particular nosotros no lo hemos estudiado hay diversidad de investigaciones y de estudios es una posibilidad también creo que gran parte de estos estudios que se han producido están utilizando las métricas que precisamente he comentado que no son quizás las más ajustadas y en gran parte de estos estudios es verdad que esa transición al veganismo a veces da una ventaja interesante a nivel climático ahora yo haciendo números muy sencillos y viendo a partir de las estadísticas en España de consumo de carne y haciendo números lo que sí que he hecho es ver qué pasaría si no se comiera más carne en España cuántas emisiones equivaldría eso dejar de comer carne por ejemplo a lo que sería equivalente a la movilidad que tenemos a cuántos kilómetros nos movemos en coche o cuánto nos movemos en avión y a mí los valores que me dan bueno son importantes pero son más modestos que los que he visto en la bibliografía yo en España tendría por ejemplo que la completa desaparición de nuestra dieta de la carne sería equivalente aproximadamente a un viaje de ida y vuelta bueno un viaje de ida y vuelta a Bilbao a Málaga en avión bueno es importante pero dentro de nuestras decisiones personales pues quizás los que viajen más en avión ahora ya ha desaparecido eso bueno pues hay que contextualizar afortunadamente hay mucha gente en el mundo que no viaja en avión en este caso afortunadamente por el clima no por las desigualdades económicas claro mira te voy a trasladar a las dos preguntas de carácter más técnico sobre la medición de las emisiones una persona nos pide que te preguntemos si se han observado diferencias entre la alimentación a base de pasto fresco o forraje y las emisiones de metano sí hay bastantes estudios claro las emisiones a pasto fresco o forraje en realidad lo que lo que interviene lo importante es conocer en qué estadio por ejemplo de ese pasto fresco los animales lo están comiendo al final las emisiones si hablamos de las de metano entérico tienen mucho que ver con la calidad de ese forraje la calidad hablando por ejemplo de la cantidad de fibra que tiene entonces un animal que esté pastando dependerá de qué momento del año está pastando para que ese pasto sea mejor o peor tenga más leguminosa no tenga más leguminosa si es un pasto con leguminosa y de ahí dependerá si es mejor o peor que el forraje o en qué medida puede condicionar pero bueno hay muchos estudios pero bueno yo creo que es simplificar mucho el decir que para las emisiones sea mejor comer fresco o el forraje yo creo que hay más hay más efectos que tiene que ver con el que la calidad del forraje en un determinado momento u otro del año otra pregunta otra persona nos plantea la pregunta de si se podría contabilizar la fijación de carbono de los setos árboles aislados etcétera que caracterizan el paisaje de los sistemas de pastoreo extensivo para descontar esas emisiones de este modelo de ganadería si yo creo que de hecho en el ejemplo que doy del cerdo montanera yo creo que se está potabilizando ese efecto de carbono en los setos o en los árboles yo no sé el detalle de este estudio que me ha dejado ahí el detalle la cita pero bueno entiendo que sí y que habrán hecho una estimación de cuánto carbono se cuesta por cada animal dependiendo de cuántos árboles hay en la mesa otra persona nos pregunta en el caso relacionado de la información que has ofrecido sobre la producción de leche y sus emisiones dice que han mostrado que en estudios que habéis hecho en extensivo no estaba claro dice que a partir de 4.000 litros las emisiones descienden le ha parecido observar y que pregunta a qué se debe ese descenso a partir de un determinado número no en realidad lo que he mostrado en realidad no era eso era una nube de puntos bueno a veces por esta nube de puntos a veces la gente puede ver cosas que no existen pero estadísticamente no había diferencia es un poco lo que he querido trasladar había mucha más variabilidad entre lo que es el tipo de explotación ya a nivel productivo del animal sino de cómo funcionaban sus deyecciones o si hacían pastoreo o qué tipo de compras tenían a nivel de piezos entonces en este caso también es una muestra pequeña eran 17 explotaciones si pudiéramos tener una muestra mucho mayor pues quizás podríamos ver diferencias pero en el caso que sé que también he mostrado a nivel mundial las diferencias son muy poquitas desde los 4.000 hasta los 10.000 se puede ver una línea bajando un poquito las emisiones pero yo creo que es mínimo Vale ahora ya no tenemos más preguntas de la gente que nos está siguiendo por Facebook y Youtube yo te he trasladado una pregunta has comentado en tu presentación o yo me he quedado con ese mensaje de que las métricas actuales y la metodología que se utiliza para la medición de gases no refleja las realidades del sistema más productivo más intensivo más extensivo te pregunto ¿estáis trabajando tanto a nivel nacional como internacional en nuevas metodologías que reflejen esa realidad de ambos sistemas productivos? ¿cuál es la situación al respecto? Sí bueno en una parte que he hablado por ejemplo para el oxido nitroso básicamente lo que he comentado es que las nuevas métricas o sea hasta ahora no se han utilizado pero ya están en manos de la gente simplemente toda la información que nos ha abrido hasta ahora utilizaban las anteriores métricas así que lo que tiene que ver con el oxido nitroso en cuanto empiece a utilizarse los nuevos factores de emisión tendrían que bajar esas emisiones en los sistemas con más pastoreo en cuanto por ejemplo lo que he hablado lo que hemos hablado lo que he hablado sobre todo motivado de la investigación de Pablo Manzano esto es algo que estamos haciendo ahora mismo nuestro equipo en PT3 o Pablo que a través de estar asociado al PT3 que sabe que está ahora en la Universidad de Helsinki sí que es algo que estamos intentando hacer nosotros ahora mismo para intentar ver cuál sería esta línea línea base del extensivo la cual deberíamos de descontar las emisiones a nivel antropogénico para ello bueno llevamos unos meses y a ver si llevamos divulgando esta información pero hasta que es verdad que hasta que no tengamos algo sólido puede haber mucha gente que nos diga que esto es humo así que bueno ya veremos dentro de unos meses invitas a Pablo a ver qué te cuentas y si tenemos ya esta nueva metodología puesta en publicación pues sí acogemos esa invitación Agustín dentro de unos meses podemos hacer una sesión con vosotros dos y seguro que será enormemente productiva como la de hoy sí recoger en los comentarios y te traslado Agustín tanto en Facebook como en YouTube la felicitación por tu presentación de la gente que nos ha seguido y nada en nombre de Amigos de la Tierra te agradezco que hayas participado en esta primera sesión que ha sido también tener un punto experimental para todos nosotros y te agradezco que hayas sido tú la primera quien haya iniciado esta jornada muchas gracias Agustín bueno muchas gracias a vosotros espero haber estado a la altura totalmente bueno pues antes de despedirnos sí que os agradezco a todas las personas que nos habéis seguido por nuestras redes sociales en esta primera jornada online de menos carne mejor carne también os recuerdo que justo esta semana pasada hemos lanzado una petición online al Ministerio de Agricultura en relación a la nueva política agraria común donde pedimos que precisamente las medidas políticas que se adopten en esta nueva política agraria vengan para promover una producción una ganadería ecológica y extensiva que creemos que es el modelo que se debe promover y donde se fije un modelo alimentario pues que sea más justo saludable y sostenible sin más os agradezco a todas las personas que habéis participado hoy y nos vemos esta tarde que se feminine se puisse que se debe que se debe que se debe que se debe